Bueno, pues vamos a hablar con Pepe Romero y Miguel García, que han tenido coches muy bonitos por una ocasión muy especial, que es, bueno, pues la llegada de los Reyes Magos a San Pedro de Alcántara. Aquí estamos en Nueva Alcántara, donde, bueno, pues ya mismo en un breve instante van a subirse a estos coches históricos, que tienen muchísimos años, son preciosos y muy bien cuidados. Y vamos a ver qué modelo, de qué modelo se trata y, bueno, pues a ver por dónde van a estar los Reyes hoy. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Buenos días, ¿qué tal? ¿Quieres contarme un poquito qué coches son los que habéis traído por esta ocasión y qué modelo, Pepe? Yo traí el forito mío, Miguel ha traído este, y Bernardino viene ahora con el State. Bueno, no sabes si vas a llevar a Mechoa, Gasparo o Altasac. Aquí no se sabe nada, chiquilla. Ahí se está arreglando todo, ahí lo están pintando a todo y cuando termine a ver dónde se ve cada uno. Que elijan los Reyes, ¿no? Qué cochazo que has traído, que este modelo no lo había visto, pero si me gustaría que me hablases sobre este coche. Este coche es un Peer's Arrow de 1929. Lo compré en Pensilvania y lo traje aquí a España y lo restauré. Lo restauré hace ya un montón de años. El coche está totalmente... ¿Se sabe a quién perteneció este coche? No, no se sabe a quién perteneció el coche. He hecho algunas indagaciones, pero no me quisieron decir nada. Pero seguro que alguien importante, porque no es un coche... Porque claro, esto cuando los vendía llevaban un registro de quién los compraba y hay bastante... Bueno, se suele decir tantas cosas, pero quizás fuera ese de un gángster o algún personaje famoso. La verdad es que no te lo puedo decir. ¿Quién fue el primer propietario? Realmente es digno de un rey, ¿no? Bueno, realmente es digno de un rey. Pues sí, hoy sí. Hoy va a ser digno de un rey. Bueno, que no sabe tampoco qué llevan a elegir. Cuéntame un poquito más de este coche, porque es que es fabuloso. Entonces, por ejemplo, ahí que lleva es como... Esa figura es la mascota de la casa. La mascota de la casa es un arquero y según el año son diferentes. Son diferentes tipos. Este lleva, este coche que es del año 29, lleva el arquero con gorro. Hay otros que lo llevan sin gorro, depende del año. Esta es la peculiaridad de estos coches, que todos tienen los faros, así estilo de trompeta, puestos en el guardabarro, a excepción de los que hacían para Nueva York, que llevaban los faros fuera. Bueno, una preciosidad. Bueno, y ya aprovechando, ¿qué le habéis pedido a los reyes, Miguel y Pepe? ¿Qué le habéis pedido este año a los reyes? Bueno, yo le he pedido salud, suerte. Y si nos quiere traer o nos quiere tocar la lotería mañana, pues tampoco vamos a la del niño mañana. Vamos a ver, señor Romero, ¿qué le ha pedido a los reyes? Mucha salud y mucho trabajo. Que haya muchas otras joyas y así le podemos pagar a los empleados, porque si no, no lo vean. Bueno, pues Félix Reyes, a los dos, de verdad, enhorabuena por llevar estos coches tan bonitos y tenerlos tan bien cuidados y mantenidos. Y hacernos recordar por la historia de muchos años y que lo recopiléis, ¿no?, para en eventos y en ocasiones especiales lo deis a conocer. En Ceuta va a ver tú una joya muy bonita, ¿eh? O sea, que eso va a ser... En Ceuta va el 6, el 7 y el 8 de febrero en Ceuta. Bueno, qué maravilla, ya está con fecha y todo cerrado. No, está todo cerrado ya, hoteles, todo está todo cerrado. Barco, todo. Bueno, pues ya nos irá contando, ¿no? Bueno, Reyes, hacemos un día ahí en el estudio para que me contéis de este recorrido lo que vais a hacer, ¿vale? Que yo encantada siempre. ¿Vas a venir? Yo, yo también estoy. No, no, ustedes están invitados a venir a Ceuta, como no vayan a venir a Ceuta. Muchas gracias, Befe, Miguel y felices reyes. ¡Gracias! 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 Bueno, desde el Club de Pade de San Pedro van a hacer su recorrido Su Majestad de los Reyes, Merchó Gaspar y Bartasar. Vemos el primer coche que lo conduce el señor Romero, Pepe Romero, que lleva un coche muy bonito rojo y lleva subido al Rey Merchó. También vemos a Manolo Cardeña, que también se ha subido para acompañar a Su Majestad por este recorrido que van a circular por las calles principales de San Pedro. Ya lo vemos cómo van todos, pues muy, pero muy requete bien en estos coches, cómo lo luce, cómo lo llevan sus propietarios de limpio y de bien cuidado cada uno de ellos, los tres reyes. Llevemos a Merchó, a la Gaspar, que lo conduce también nuestro amigo con su coche bien cuidado y vemos también por último que viene en este cochazo que acabamos también de entrevistar, que es un coche traído de Persilvania, nada más y nada menos y no sabemos si perteneció a lo mejor en su día al Conde Drácula, que vio mucho daño en Persilvania y posiblemente pudiera ser también, aunque no se ha podido confirmar ni verificar a quién perteneció este coche. Pero veis qué coche más bonito el que lleva, bueno, hemos visto su propietario que es Miguel Badavis también, acompañando al Rey Bartasar. Bueno, pues ya habéis visto qué coche más bonito y que vamos a dar un paseo por San Pedro para verlo circular por ahí y entregar muchos caramelos a todos los niños que estén circulando y a todo el que se acerque para hacerse fotos, claro que sí. Así que vamos a seguir el recorrido por San Pedro. ¡Suscríbete al Conde Drácula! ¡Suscríbete al Conde Drácula! ¡Suscríbete al Conde Drácula!